Segundo signo de fuego es el signo de Leo, el milagro del corazón. El corazón es milagroso. Perdonar a alguien que nos ofendió, eso es un milagro. No lo haríamos en nuestro sano juicio. ¿Y cómo libera? El perdón es milagroso, la curación es milagrosa, la sanación es milagrosa. Nuestro cuerpo es un milagro, Leo. Nuestro cuerpo fue hecho para repararse hasta un cierto límite de cortas y cicatrizas. Esa autorreparación de nuestro cuerpo es un sistema perfecto. Y tu cuerpo es un milagro. A ver si lo cuidamos un poquito mejor. El ángel del trono vigila desde el trono de Dios qué tal te estás portando, querido Leo. No contraríes a tu ángel. Mira que te está mirando. Pórtate bien contigo y sobre todo cuida tu cuerpo como si fuera el templo de Dios, querido Leo.